Saludos amigos de Express News. Comenzamos nuestro recorrido internacional de este viernes comentándoles que el Pentágono informó que el presunto globo espía chino que sobrevoló territorio estadounidense a principios de año no recopiló información. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este viernes. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo este jueves que el globo espía chino que atravesó territorio estadounidense a finales de enero y fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero, fue incapaz de recoger datos de inteligencia en respuesta a afirmaciones aparecidas en los medios que indican lo contrario. Este pronunciamiento del Departamento de Defensa se produjo luego del artículo publicado en el diario The Wall Street Journal que indica que el artefacto chino tenía en su interior equipamiento fabricado en Estados Unidos, lo que le permitió tomar fotos y videos, pero fue incapaz de transmitirlos. El medio de comunicación citó a funcionarios que conocen el resultado preliminar de las investigaciones sobre el equipo y apuntó que varias agencias de defensa y de inteligencia estadounidense analizaron junto al FBI restos del artefacto abatido a principios de febrero sobre aguas del Atlántico tras cruzar el país. Ryder apuntó que para el Pentágono no se ha supuesto una sorpresa el descubrimiento del material fabricado en territorio estadounidense dentro del globo, ya que en el pasado han habido casos de equipamiento fabricado en el país, como drones que han sido empleados en determinadas capacidades. En El Salvador, una decena de organizaciones no gubernamentales pidió este jueves al Estado la creación de un plan de contingencia inmediata para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el país centroamericano y para contrarrestar el impacto de la crisis climática. Las organizaciones también urgieron la creación de un plan de contingencia inmediato ante los efectos del cambio climático, especialmente en el área agrícola para la cosecha 2023-2024. También exigieron la aprobación de una ley de soberanía alimentaria que garantice la creación de una Reserva Nacional de Alimentos con Semillas Nativas, la prohibición de agrotóxicos, la creación de políticas públicas enfocadas a los derechos humanos, respeto a las formas de vida en las comunidades y a las prácticas ancestrales. Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental de América después de Haití, con solo 3% del bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y por más del 90% de las aguas superficiales contaminadas. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil decidirá este viernes si el expresidente Jair Bolsonaro será inhabilitado hasta el 2030 por el supuesto abuso de poder por desinformar sobre el sistema electoral antes de su derrota frente a Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. La audiencia de este jueves fue suspendida y reprogramada para hoy tras cuatro horas y media de litigio. Hasta ahora, tres magistrados consideraron probada la culpabilidad del exjefe de Estado y pidieron que se le condene a un periodo de inhabilitación política de ocho años con lo que quedaría inelegible hasta 2030. Un voto más en su contra conformaría una mayoría para condenar y despojar de sus derechos políticos al capitán retirado del ejército. Bolsonaro, de 68 años de edad, insiste en su inocencia y asegura que le gustaría presentarse a las presidenciales de 2026 si no es declarado culpable en un juicio que ha tildado de politiquero y malintencionado. Este jueves, el exmandatario recordó que en caso de que sea condenado por la justicia electoral, el Congreso podría concederle una amnistía. El gobierno de Francia ordenó este jueves el despliegue de 40.000 agentes y decretó toque de queda en varias ciudades por la tercera noche de disturbios tras la muerte de un joven de 17 años de edad por un disparo de la policía en la localidad de Nanterre, al oeste de París. En la tercera noche de disturbios, se incendiaron comisarías, alcaldías, escuelas y autos en varias ciudades, con un balance de 180 detenidos y de 170 miembros de las fuerzas de seguridad heridos. El Ministerio de Transportes ordenó el cese de los transportes públicos, metros, autobuses y trenes de cercanías de la periferia de París y algunas ciudades grandes a partir de la noche del jueves. En algunas provincias, los alcaldes declararon el toque de queda hasta hoy viernes. Los disturbios y las detenciones masivas también han tenido repercusiones políticas. La respuesta de las autoridades a las protestas ha sido objeto de críticas y ha intensificado el debate sobre una reforma policial y la justicia social. El ejército ucraniano afirmó este jueves que avanza en torno a la ciudad de Bakhmut, al este del país, y libra fuertes combates contra las fuerzas rusas un mes después del inicio oficial de la contraofensiva de las tropas de Kiev. Las fuerzas rusas, apoyadas por combatientes del grupo Wagner, anunciaron la captura de Bakhmut en mayo, después de meses de intensos combates para conquistar la ciudad ahora destruida, donde viven unas 80.000 personas antes de la guerra. Pero desde hace varias semanas, el ejército ucraniano ataca los flancos en Bakhmut, epicentro de los combates en el Donbass, procesando poco a poco mientras que los rusos mantienen por el momento el control interior de la ciudad. El Ministerio de Defensa ruso no ha admitido ningún terreno perdido alrededor de Bakhmut y dijo en su último informe militar que estaba repeliendo los ataques ucranianos en la región oriental de Donetsk. La captura completa de este territorio industrial es ahora el principal objetivo militar de Moscú en la invasión lanzada desde febrero de 2022. Rusia sostiene que las fuerzas ucranianas estaban aprovechando un levantamiento abortado por las fuerzas paramilitares rusas de Wagner para preparar ataques alrededor de Bakhmut.